Y ahora nos acompaña Nemesio Mejía, integrante del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, para hablar de la marcha que el movimiento campesino organiza para mañana miércoles. Muchas gracias por estar con nosotros, Nemesio. Gracias, Carlos, por permitirnos nuevamente estar acá en Canal 12 y dirigirnos a nuestro pueblo nicaragüense. Desde el inicio de la semana se ha hablado de, o ha habido denuncias de parte de pobladores de La Fonseca y también del tule de presencia policial y militar en la zona. ¿Cuál es la situación? Mira, ya no nos asusta este tema. Ya es conocido a viejamente de que cualquiera manifestación o movimiento que el pueblo de Nicaragua pueda hacer, ya sabemos que la policía está ahí. Ya nos acostumbramos a estar con ellos, a convivir con ellos. Sabemos de que ellos tienen un proyecto de no dejarnos pasar. Nosotros tenemos otro proyecto de venir. El proyecto de ellos nada más está basado en caprichos, mientras que el proyecto de nosotros está basado en la constitución política, donde nos permite manifestarnos, sea públicamente, sea privadamente, marchar colegiadamente o como sea. Por lo tanto, nosotros, una vez más, venimos a Managua a marchar. ¿Ustedes creen que podrá la gente movilizarse con libertad, que este es un mensaje de intimidación, que de verdad habrá represión e imposibilidad de que puedan moverse hacia la capital? Ya no es la primera vez de que ellos intentan reprimirnos, ¿verdad? Pero tampoco es la primera vez de que nosotros participamos y venimos a, como se dice, ante vientos y marea. Siempre hemos podido estar. Tenemos esa fe en Dios de que una vez más vamos a romper esa brecha, de que ellos se están poniendo para que nosotros no estemos acá. Yo no sé al final qué es lo que le incomoda al gobierno de que nosotros vengamos a protestar. La ley 840 es entreguista, entregó el país. Y yo no sé por qué Ortega no reconoce el error que ha cometido. Ahora, hablemos un poquito del tema del huracán Otto, que impactó el sur del país la semana pasada. ¿Cuál fue la situación en las zonas en las que ustedes se mueven, habitan? Y si esto puede imposibilitar también que alguna gente, algunos campesinos se muevan. Mira, no todas las partes de Nicaragua fue afectada con el tema del huracán. Por ejemplo, Chontales dice que no pasó. ¿Y en el caso de usted? En el caso de nosotros, que estamos en la parte de Punta Gorda, el que se decía que era la entrada por Monquipoy, al final la noticia fue de que se desviaba a 90 kilómetros al sur de la región de Monquipoy o de Punta Gorda. Entonces se retiró buscando las costas ya de lo que es el indio maíz. Es decir, no tuvieron mayor afectación. No hubo mayor afectación si hubieron ráfagas de viento, si hubieron algunos árboles pequeños que se cayeron, que se quebraron. Pero gracias a Dios, con decirte que los pequeños ríos no se llenaron. Es decir, los campesinos no tendrán mayor obstáculo en el tema de la naturaleza para poder salir. Lo que yo conozco, ¿verdad? Lo que yo conozco, no sé qué pasó al sur. Totalmente hablando de la zona de la Quesada. San Carlos. San Carlos, de que se cree que esa parte afectó más, ¿verdad? También he escuchado algunos reportes por algunos medios de comunicación donde mencionaban que era más fuerte, ¿verdad? Pero no creo que esto vaya a afectar a su totalidad, ¿verdad?, el proceso de esta marcha. ¿Cuántas personas saldrían de la zona del Tule, de la Fonseca, de Río San Juan incluso? ¿Cuántos prevenen ustedes que podrían movilizarse a esta managua? Mira, no es caprichoso esto, pero cada vez estamos más organizados. Estamos entrando más a los territorios donde no habíamos podido entrar. No porque no hayamos queridos, sino porque el factor tiempo para nosotros es siempre complicado, ¿verdad? Pero hemos entrado a algunos lugares donde todavía no habíamos entrado. La organización esta como que ha crecido, ¿verdad? O sea, nos estamos dando cuenta de que Nicaragua nos necesita a todos. Y ha habido un mensaje muy claro de parte del Consejo y también de las personas, de las bases del Consejo, de que aquí la lucha tiene que ser una a una. Cada quien defender lo propio. Yo voy a defender mi propiedad. La otra persona defiende la de él. La otra persona defiende la de él. Y es injusto que hasta esta fecha, después de tres años de haber iniciado una lucha, haya mucha gente que estén arrecostadas. ¿Verdad? Que otro me defienda mi tierra. Que otro me defienda mi propiedad. ¿A qué te referís? Me refiero a todas aquellas personas de que no han movido un dedo. Porque aquí todo el pueblo de Nicaragua ha escuchado lo que significa la ley. Pero hablar de campesinos que no se han movido. Hablo de campesinos. Y hablo de todo el territorio nicaragüense, Carlos. Es que la ley 840, vos sabes que textualmente menciona de que el gobierno de Nicaragua le cede al chino los derechos de construir en cualquier parte del territorio nicaragüense. Lo dice textualmente la ley. Entonces, para todos debemos de movilizarnos porque todos estamos amenazados. Es decir, el llamado que estás haciendo es el llamado a las poblaciones, por ejemplo, la capital, Managua, ciudades del Pacífico, que no se han comprometido abiertamente como lo ha hecho el movimiento campesino ante la amenaza de la construcción de un canal interoceánico. Debe de ser así. Tiene que ser así. Es que no solamente están en riesgo nuestras tierras, y esto debemos de entenderlo todos los nicaragüenses. Aquí está en riesgo el lago de Nicaragua, que es el mayor reservorio. Eso está de más volverlo a decir. Todos lo sabemos de que hay un riesgo. El riesgo por la soberanía. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta marcha o caravana del movimiento campesino que están organizando en Managua? Estamos hablando que es la cuarta marcha nacional y en total sumarían 82 ya. Y la quinta a nivel nacional, ¿verdad? Bueno, hemos tenido un objetivo muy claro de que el pueblo nicaragüense lo sabe y lo conlleva, de que la soberanía de Nicaragua no hay que venderla, menos al precio que se está dando. Nicaragua no tiene precio. Sería como que yo venda a mi familia, vender Nicaragua. Y Ortega creía que es su campo y que puede jugar con él, que puede hacer con él lo que quiera. Pero se le olvidó que aquí en Nicaragua, cada persona tiene un pedacito, le pertenece un pedacito de Nicaragua. Por eso es muy bonito un canto por ahí que dice que con un pedazo de cielo Nicaragua se formó. Y allí estamos, cada persona tenemos ese pedacito y debemos de protegerlo. Todos debemos de protegerlo. Un solar, por muy pequeño que sea, eso es lo que tiene el ciudadano nicaragüense. Y eso es lo que tienes que cuidar. Un día después de la marcha de los campesinos, de la llegada de los campesinos a Managua, habrá también una marcha nacional convocada por la oposición, tanto el Movimiento Ciudadanos por la Libertad como el Frente Amplio por la Democracia. Ustedes han dicho que se quedarán en Managua y también participarán de esta marcha. Este es un mensaje que están enviando de unidad al resto del país frente al gobierno y a las arbitrariedades que puede cometer el gobierno del presidente Ortega. Mira hermano, las personas que dirigen o dirigimos cualizquier movimiento, ya sea social o ya sea político, si no iniciamos de las bases o de la parte que estamos organizando, a organizarnos y a unirnos, el pueblo tampoco lo va a hacer. Y es el pueblo campesino y es el pueblo ciudadano que está exigiendo que debemos de unirlo en una sola lucha. Y las luchas se dan juntas para que puedas tener un buen proceso y para que puedas tener una buena respuesta. Si aquí cada quien corre por su lado, Nicaragua cada día se va a ir abundiendo. Ahora, las marchas coinciden con la visita del secretario general de la OEA al Magro, al país. ¿Cuál es el mensaje que ustedes como Movimiento Campesino Antiquenal le quieren dejar al secretario general de la OEA? Mira, hay dos cosas en Nicaragua de que no somos ajenas a ella, Carlos. El proceso electoral en Nicaragua, para mí, voy a hablar como Nemesio, ¿verdad? Incluso ni como consejo, voy a hablar como Nemesio. No fue ni claro ni fue transparente. Soy sincero y si no es de conocimiento, Punta Gorda, que tiene arriba de 34 mil habitantes, solo salieron 60 votos. Todo Punta Gorda. Entonces, esa parte que no votó, está dando un mensaje. Que estaban con disponibilidad de votar, sí, pero al final no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Hombre, era ese día, era el sábado a las 10 de la noche, era el domingo a las 7 de la mañana y los fiscales no estaban acreditados. Entonces, desde ahí hay un fraude, porque la parte de los fiscales y de la personal del Frente Sandinista ya han abierto las cajas y ya habían hecho con ellos lo que querían hacer. Entonces, ¿cómo nosotros, como parte democrática, vamos a atrevernos a participar en unas elecciones en esa forma? Si otros municipios no tuvieron ese problema, ¿qué tuvimos nosotros? Yo respeto al que votó, al que no votó, ¿por qué lo hizo? Pero nosotros no podíamos participar. Y este tiene que ser un mensaje de unidad para todos los pueblos, el votante y no el votante de estas elecciones. La marcha que ustedes están organizando, entonces, también tiene que ver o está relacionada a un cierto repudio a este proceso del 6 de noviembre, el proceso electoral del 6 de noviembre. Es que todo conlleva lo mismo, porque es este mismo gobierno el que está montado nuevamente, dice él que por cinco años más, con este mismo Consejo Supremo Electoral. Entonces, el fraude electoral te conlleva a tener a un gobierno en el mismo lugar, y ese mismo gobierno tampoco te va a derogar la ley. Es conocimiento de todos los medios de comunicación de Nicaragua, nacionales e internacionales, que son tres años de lucha, 81 marchas organizadas, plantones. Y el gobierno no ha dicho nada. Ahora, el presidente Ortega, según los datos del Consejo Supremo Electoral, ganó la elección por arriba del 70% de los votos. ¿Asumirá el mandato a inicio de enero? ¿Ustedes reconocen al gobierno del presidente Ortega? ¿O el que asumirá a partir del 10 de enero? Mira, tal vez el pueblo de Nicaragua no lo reconoce, ¿verdad? Tal vez Ortega no ocupa que el pueblo lo reconozca para ser gobierno, porque tiene los poderes del Estado a su favor, y tiene el Consejo Supremo Electoral que cuenta los votos a su gusto. Y es lógico, y fuera de toda lógica, de que hay mesa, ojo, junta, restructura de votos, de que salieron más de 400 votos. Y entonces estamos claros que no puedes pasarte de 400. Entonces, ¿qué te quiere decir con esto? De que hubo un fraude electoral amplio, de que ya estaban contados los votos, de que iba a tener Ortega. Y con esa menorilla, porque él está más claro que nunca. Es decir, eso que estás contando, y que los medios de comunicación, en este programa incluso hemos hablado bastante eso con expertos, le quita legitimidad al gobierno del presidente Ortega, pero él asumirá el mandato en enero. ¿Ustedes reconocerán como campesión a ese gobierno? Totalmente es inconstitucional. Aquí no podemos tener duda de esto. Totalmente es inconstitucional. Mira, yo he hecho algunos análisis, no soy analista, ni estudioso, ni político, pero personalmente he hecho unos análisis, porque inicialmente comencé mirando este programa, Canal 12, monitoreando cómo estaba el tema electoral. Y yo miraba, quedó vacío, decía, Canal 12, no estás presentando la verdad. Me fui a monitorear Canal 6, me fui a monitorear Canal 4, monitoreé Canal 13, que son oficialistas. Y siempre me encontré con lo mismo. Entraba una persona, le tomaban la entrevista, que él decía, sí, hay que votar, y miraba el vacío de la población. Entonces, en mis análisis personales, yo supongo que el Frente Sandinista ganó estas elecciones con el 20% de los votantes. Y un 10%, porque yo le acomodo el 30% a toda la votación en general, un 10% que se dividió dentro de la democracia. Ahora, el presidente Ortega, el Frente Sandinista, a lo largo del año, en realidad no tocó el tema del canal. No se habló de expropiaciones oficialmente. Incluso el concesionario, Wang Yin, prácticamente durante el año no dio la cara. Ahora que ya pasaron las elecciones, que el Frente Sandinista tomará, o se mantienen en el poder, ¿ustedes creen que la amenaza a la expropiación puede revivirse a partir del próximo año? Tal vez lo va a intentar, Carlos, pero no se le va a poder conceder. Porque hoy Nicaragua está más claro que antes, más que tres años antes. Es que las elecciones le dieron a Ortega lo que tiene. Ortega tiene en este momento a su favor el 15% de los nicaragüenses. Porque un 5%, en mi análisis, un 5% fue a votar exigido. Pero el presidente mantiene un control de la Asamblea Nacional, y no solo eso, aumentó la cantidad de diputados, por lo que prácticamente no existe una Asamblea Independiente que pueda hacerle o pueda hacer frente a las decisiones del gobierno del presidente Ortega. Ustedes hablan de que se derogue la ley. ¿Qué esperanzas tienen ahora cuando el presidente tiene más de 70 diputados? Mira, tal vez va a ser difícil, ¿verdad? Pero la lucha no va a dejar de seguir. Esa es una realidad. Este es un camino que ya se emprendió y no vamos a aflojarlo. La lucha ya se inició, ya tres años, estamos preparados para tres años más o lo que venga. Pero aquí se va a dar cualquiera cosa menos un canal. Y eso queremos dárselo a conocer a todo el pueblo de Nicaragua. Pero esto no significa que me voy a quedar dormido. Porque aquí hemos hecho una lucha, hemos despertado la confianza y la motivación de este pueblo. Pero si nosotros dejamos de hacer la lucha, entonces sí esperemos canal. Bueno, muchas gracias, Nemecio, por estar en nuestro programa. Gracias, Carlos, por la oportunidad e invitar a todo ese pueblo a presentarnos desde el día 30 y el 1 de diciembre estar aquí marchando y diciéndole a Nicaragua que aquí estamos presentes.